Música Bueno, encontramos en la calle Vélez Árfiel, en 1244, las chicas me van a corregir, aquí están mujeres activas, como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, el recorrido que está realizando Arroyito Ciudad en la tarde de hoy. Bueno, un poco para charlar con ellas, porque las vemos que están en pleno trabajo, como están siempre, que nos cuenten, ¿qué es lo que tenemos para este sábado? Para este sábado estamos preparando una feria americana, donde tenemos ropa que nos han dado para venderla, y el fin de la feria americana es comprar mercadería o ropa que le hace falta a las personas, y en este momento tenemos la campaña de los ventiladores, y como todavía no nos han donado ninguno, bueno, con la plata que se recaude, vamos a tratar de comprar ventiladores. Bien, de paso dejamos el pedido, porque si hay alguien que quiera donarlo, Exactamente, estamos acá, estamos los lunes, miércoles y viernes, desde las 14 y 30 hasta las 17 y 30, y toda persona que quiera llegarse, que necesite ropa, o que quiera venir a colaborar, tenga un corazón solidario, lo puede hacer. Cuando hablamos de mujeres activas, cuando hablamos de trabajos que ustedes realizan, los días que están acá, también está bueno mencionar que no están solas, que hay grupos de apoyo, o áreas de apoyo. Exactamente, trabajamos en conjunto con Analia D'Aperno, que ella nos brinda información de las personas que más necesitan, o ellas mismas del área de acción social, ella las manda a las personas que necesitan ropa, que necesitan cosas. ¿Cuánto tiempo hace que están trabajando? Hace dos años, más de dos años, y se comenzó en la casa de Janina Soria, que hoy no pudo estar con nosotras, pero ella también forma parte del grupo. Bien, por ahí siempre uno dice que la cuestión es ser solidario, y todo aquel que se quiera sumar, las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas, para toda persona que quiera sumarse. Cuando digo eso, me refiero aquí a la señora que recién nos decía que hace poco que está, y bueno, ¿qué se siente poder estar trabajando y en esta cuestión que es solidaria? Bueno, yo soy chile, me siento bien, con peñarismo muy lindo, a mí me gusta ser así, solidaria, así que estoy muy contenta. Bien, y alguien que nosotros conocemos, porque le hemos visto ahí más de una vez. Sí, a todos lados, siempre colaborando, ayudando, me gusta. Bien, eso creo que es lo principal, que te guste, la vocación de ayudar. Sí, 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 eso, es lo más importante, es lo más importante. Y estar, ¿no? Sí, sí. Y como veo, también, con todos los cuidados, con todos los protocolos. Sí, sí, nos cuidamos mucho, sí, hay que cuidarse. Y bueno, y esperando a la gente que venga el sábado, de 16 a 20 horas, que vamos a estar acá, en la feria, y si, ¿cómo es, los que van a estar, los discapacidad? Claro, en la comisión de discapacidad, la parte de adicciones, ellos nos van a acompañar también. Bien. Van a tener su puestito, van a vender sus cosas. Yo recién marcaba el hecho protocolar, porque es para que la gente tome conciencia, que se va a poder asistir con todos los protocolos. Cuando hablamos del protocolo, sabemos que es el barbijo. El barbijo, vamos a tener alcohol en gel para que las personas se pongan en las manos. Y los distanciamientos también. Y el distanciamiento, que es lo importante, que respetemos eso. Bien, que todo eso se respete. Exactamente. Bueno, nosotros, como siempre digo, es agradecerles esta posibilidad, y seguramente estaremos recorriendo, estaremos también acá este sábado para acompañarlas y después, bueno, llevarnos, en definitiva, lo que ha sido ese evento, ¿no? Sí, y también tenemos el apoyo de nuestro intendente. Sí. Cosa que necesitamos, ahí recurrimos a Nalía, Nalía al intendente, o sea que estamos en contacto, no nos dejan falta nada. Bien, bien. Así que es muy agradecida. Sí, por eso destaco mucho el tema de Mujeres Activas, porque cuando digo Mujeres Activas, no me estoy refiriendo a ustedes que están haciendo este evento, sino que uno ya las conoce y sabe que hace mucho tiempo que vienen trabajando. Exactamente, sí, sí. Así que realmente eso es lo que queremos destacar. Bueno, es agradecerle a las tres que les ha tocado hoy estar al frente de la cámara. Hay algunos que no han querido hablar, pero ya van a hablar, ya les va a tocar. Sí, hay varias que están colaborando. Están colaborando también, sino que no han querido estar hoy día, pero bueno. Uno siempre dice, mientras más colaboren, más gente sea para colaborar, no importa si son poco los que hablan. No, colaboro. Lo que hace falta son manos para el lugar y colaborar con todas. Bueno, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.